Este 2017 será un año crítico para el sector obrero, ya que tienen que solventar los incrementos al precio de la gasolina, la tarifa del transporte público y el aumento de los productos de la canasta básica, cuando el salario mínimo es de apenas 73 pesos, señaló Mario Tránsito Chan Chan, secretario general de la Federación de Trabajadores de Yucatán. Destacó que es necesario incrementar el salario mínimo en un porcentaje que permite estar a la par con los incrementos. En tanto los salarios de los trabajadores se incrementan cada año, tanto los salarios contractuales como el salario mínimo se incrementan cada año. Vemos lamentablemente que los artículos de primera necesidad constantemente van en aumento. Entonces es lo que nos afecta, porque cada día el trabajador va perdiendo el poder adquisitivo. Resaltó que el salario nunca ha sido suficiente para cubrir en su totalidad las necesidades de los trabajadores. Podríamos decir que los trabajadores que nos ríen un contrato colectivo de trabajo tienen un salario contractual, tienen un salario mayor que el mínimo, pero aún así no es suficiente. Vemos también el esfuerzo del gobierno del estado, así como también los empresarios para la generación de empleo. Qué bueno, qué bueno que se pretende generar empleo, pero aún así no es suficiente. Se habla de que generar empleo, bien pagados, pues ojalá sea así, lo que hiciéramos. Indicó que las autoridades deberían controlar el incremento de los productos de la canasta básica que son de primera necesidad para el trabajador. Lo poquito que se incrementa, en unos pocos días se pierde, volvemos. Que hay que realmente exista un control de precios, creo que a través de la Secretaría de Economía, a través de la Profeco, a través de alguna institución que realmente se pueda controlar los precios, principalmente los de artículos y servidos de primera necesidad. Con imágenes de Antonio Ordoños y Georgina Vazelis, Notivision.